Salud cambia tu vida, alegría cambia tu vida, equilibrio cambia tu vida, bienestar cambia tu vida. Mayolki, proveniente de las culturas milenarias, Mayolki es chía blanca, considerada hoy el más avanzado suplemento alimenticio, 100% natural gracias a su cuidadoso proceso de sembrado y su exclusivo proceso de selección. Mayolki te brinda 4 veces más proteínas, vitaminas, hierro, magnesio, fósforo, fibra, antioxidantes y las más altas concentraciones de omega 3, 6 y 9. Algo que ni la linaza, la fibra, la soya o los multivitamínicos te pueden dar. Si en verdad buscas una solución para el colesterol, la gastritis, la mala digestión, el estrés, los problemas de memoria y el sobrepeso, Mayolki es para ti. Mayolki, sabiduría del pasado para la salud del futuro. Y ahora con ustedes, la estrella de la televisión, la bella, la única, la inigualable, Laura León, la Tesorito. Gracias, gracias Tesorito, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de algo muy importante. A ver Tesorito, a ver, ¿quién de ustedes quiere disminuir esos niveles de colesterol? ¿Quién quiere bajar esos niveles de azúcar? Hoy estamos reunidos aquí para conocer una importante alternativa para estos y muchos problemas más. Mayolki, la chía milenaria. Ese, ese es el alimento del futuro. Y para ello tengo dos invitados muy especiales. El gastroenterólogo Gustavo Cruz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ahorita, gracias. Él es un gran escritor de varios libros sobre nutrición. También es miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía General. Mucho gusto, doctor. Pase, por favor, doctora. Es la doctora Débora Gardea. Cardióloga, ella tiene maestría en ciencias médicas y ella es miembro del Consejo Mexicano de Cardiología. ¡Un aplauso, tesoro! Doctor, de verdad estoy muy agradecida con usted porque me recomendó la chía. Me ayudó de verdad a bajar mis niveles de azúcar, de colesterol. Me siento, sinceramente, doctor, me siento de 15 años, tesorito. Yo quiero que usted le explique al público para qué nos sirve la chía. Claro que sí, Laurita. Mira, la salvia hispánica, mejor conocida como chía blanca, es una planta herbácea que solo crece una vez por año. Únicamente en nuestro país, México, en Guatemala y Bolivia. Su semilla es muy rica en ácidos grasos omega 3, 6 y 9, antioxidantes, proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética. Y su composición le confiere un gran potencial médico alimenticio, aportando, entre sus principales beneficios, grandes cantidades de energía a quien las consume. También ayuda a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial. Facilita la digestión. Es buenísima para controlar el apetito y los problemas de obesidad. Así como la menopausia, mejora la memoria y es muy importante para la prevención de diversos padecimientos neurológicos. Disminuele el estrés, brindando una placentera sensación de calma, colabora en el mantenimiento de una buena salud cardiovascular y ayuda a mejorar la salud del sistema nervioso e inmunológico en general. Por todo esto, es que a la chía se le considera hoy el mejor alimento para optimizar nuestra calidad de vida, Laurita. ¡Wow, Doc! ¡Qué interesante, de verdad! Querido público, por eso es que les digo y repito nuevamente, es muy importante consumir la chía. La chía blanca, pero mayolquina. Pero a ver, tesoritos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta para nuestros especialistas? ¡Yo! 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 Mi nombre es Rebeca y específicamente yo quisiera saber si la chía me puede funcionar como para bajar esos kilitos de más porque, mira, muchas veces yo siento como un hueco en el estómago y la verdad no puedo dejar de comer, ¿sabes? La chía no solo va a ayudarte con el peso, sino que es muy útil para controlar tu apetito, como para nivelar tus niveles de colesterol. ¡Así es! La chía blanca de mayolqui es el mejor método para bajar de peso porque al mezclarse con el agua aumenta hasta tres veces su tamaño, creando una sensación de saciedad hasta por cinco horas, impidiendo que consumas más alimentos del que tu cuerpo necesita. También, gracias a sus ácidos grasos y fibra, la chía puede ayudarte a mejorar la gastritis y regular la digestión de manera más efectiva que la mayoría de los laxantes y las pastillas. Lo cual se traduce en varios kilitos menos y más salud. Hasta ahorita, mis tesoros, hemos visto que la chía es una maravilla. Pero si quieren conocer más tesoritos, vamos a verlo si quieren. Hace tres mil años, la chía fue conocida por los mayas como un importante alimento medicinal. De hecho, esta semilla era considerada como un regalo de los dioses en forma de alimento para los hombres. Y sus guerreros la utilizaban como una fuente de energía 100% natural para sus largas travesías y batallas. Sabiduría, fortaleza, salud, longevidad, bienestar, plenitud. Todos estos beneficios fueron obtenidos por esta gran civilización gracias a la chía. Y hoy, los más recientes estudios científicos realizados en Europa y Estados Unidos, particularmente en la Universidad de Arizona, demuestran que este gran tesoro ancestral también puede ser tuyo. Mayolki, sabiduría del pasado para la salud del futuro. Marca ahora, tesoro, y convéncete de todo lo que Mayolki, la chía blanca, el alimento del futuro puede hacer por ti. Para que te convenzas, checa este testimonio. Yo pensé que estar llenita y comer hasta llenarse era estar sano. Lamentablemente no es así. Mi doctor me dijo que si seguía subiendo de peso, mi vida podía correr peligro. Pero, aquí estoy para contarlo. ¡Que pase, Esthercita! A ver, Esthercita. ¡Miren nada más! ¡Miren estos pantalonsotes que usabas, Esthercita! Con razón, tu marido te mandó a la patada. Siéntate. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Pues sí, Laurita. Mira, yo pesaba 92 kilos y me sofocaba muchísimo. Sentía palpitaciones y mi azúcar y colesterol estaban altísimos. ¡Qué horror! Pues mira, estaba asustadísima y comencé a probar de todo tipo de pastillas, tratamientos y hasta uno que otro remedio. Pero me seguía sintiendo igual. Al no ver esos resultados, fui a ver a un doctor. Y él me recomendó un tratamiento buenísimo, buenísimo. Pero me dijo que lo acompañara con la chía blanca. Bueno, ¿qué crees? Desde la primera vez que me lo empecé a tomar, me empecé a sentir llena de energía, de verdad. Era como si mi cuerpo se hubiera vuelto a reactivar la salud. Y me seguí tomando por la mañana y en la noche la chía blanca. Y que crees todo mi organismo, regreso a su estado normal. Dejé de sentir esas palpitaciones, comencé a bajar de peso. Mira, ve esta foto donde estoy, pero gordísima. ¡Qué barbaridad! ¡Miren esto, tesorito! ¿Cómo es posible, estercita? Sí, y mi colesterol también empezó a nivelarse. De veras que la chía blanca sí funciona. Me siento de maravilla. Yo quisiera que todo el público viera cómo te quedaban esos pantalones y cómo te quedan ahora. Póntelos, por favor. Mira, estos eran mis pantalones. Y ahorita vas a ver cómo me quedaban. Mira, nada más ve. Esta era yo. Pues un aplauso a estercita, tesoro. Tú también recupera tu salud. Llénate de energía. Siéntete mejor que nunca, tesoro. Llama ahora mismo. Y obtén la original chía blanca. Con Mayorki. Nada más con Mayorki. ¿Te imaginas un alimento que te ayude a bajar de peso? Que te ayude a prevenir padecimientos cardiovasculares, de gastritis, úlceras, memoria. Y que te ayude a fortalecer todo el sistema inmunológico. Pues ahora esto ya es posible con Mayorki. El alimento del futuro hoy. No te quedes sin el tuyo. Llama ahora y ordena Mayorki por tan solo 699 pesos. Como lo oyes, 699 pesos. Y porque queremos que tú también fortalezcas tu cuerpo y tu salud. Llama en los siguientes 15 minutos y te llevarás tu Mayorki no por 699 pesos. Sino que será tuya a un increíble precio especial de tan solo 499 pesos. Escuchaste bien, un mes del alimento más completo del mundo. Un mes completo de salud por tan solo 499 pesos. Mayorki es muy fácil de tomar, solo espolvorealo. O si lo prefieres, tómalo con agua. Y verás como el exclusivo polisacárido bucilaginoso cubre las semillas. Y lo mismo hace con las paredes de tu aparato digestivo para ayudarte a controlar la gastritis, la colitis, el estreñimiento y la obesidad. ¿Quieres más? Pues llama en los siguientes 5 minutos y en lugar de llevarte Mayorki para 15 días, te llevarás el doble de producto completamente gratis. Para que disfrutes de 30 días de salud por tan solo 499 pesos. Y además te llevarás de regalo el espectacular recetario de Mayorki, totalmente gratis. Para que descubras la cantidad de deliciosos plantillos que puedes preparar con todo el poder y los nutrimentos de la chía blanca. Si quieres controlar el apetito, los niveles de colesterol, la tensión arterial, mejorar la memoria y fortalecer todo tu sistema inmunológico. No lo pienses, ordena ahora mismo tu Mayorki por tan solo 499 pesos. Y llévate de regalo el doble de producto y el extraordinario recetario de la chía blanca. No te dejes engañar, la chía de Mayorki no es una chía común. Es la única chía blanca con todo el poder del omega que mejorará por completo tu salud. Decídete y... Cambia, cambia, cambia tu vida. Con Mayorki llama ya. ¿Estreñimiento? 3 veces más fibra que los cereales comunes. Mayorki. Falta de energía y sensación de cansancio constante. 4 veces más proteínas, hierro, magnesio y fósforo que cualquier leguminosa. Mayorki. Debilidad en huesos y dientes. 6 veces más calcio que la leche. Mayorki. Obesidad, colesterol, problemas cardiovasculares. 20 veces más omega 3 que el salmón. Escuchaste bien. Mayorki. La única chía blanca contiene muchos más nutrientes que la linaza, la fibra, la soya o cualquier otro multivitamínico. Además, ofrece 20 veces más omegas que el salmón, combatiendo los problemas de la memoria, la fatiga y el estrés. Pero sin el peligro del plomo ni la contaminación que se puede encontrar al consumir aceite, pastillas o productos derivados de este pescado. Y por si fuera poco, gracias al polisacárido musilaginoso de Mayorki, se protegen las paredes del aparato digestivo para atacar problemas como gastritis, úlceras y colitis. Sin necesidad de ningún tipo de químicos. Mayorki mejora tu salud de manera 100% natural. Mayorki tiene muchos más valores nutricionales y medicinales que cualquier otro alimento o suplemento. Pero, tesoritos, comprobémoslo. Yo sé lo que les estoy diciendo y aparte veamos este caso. Nunca te imaginas que te puede dar un infarto. Grave error. Lo bueno es que nunca me di por vencido. ¡Un fuerte aplauso para Enrique! Bienvenido, Enrique. Siéntate, por favor. A ver, tesoro, ¿cómo estuvo lo tuyo? Pues mira, Laura, yo tengo un negocio. Todo dio a bien hasta que los problemas económicos empezaron a ahogarme. Cada vez debía más dinero, dormía menos, comía mal. La presión cada vez iba aumentando. El estrés ya era una bomba de tiempo. Un día sentí un cosquilleo en el brazo. La verdad sí me preocupó y terminó como una amenaza de infarto. ¿Cómo crees? ¿Cómo fue que llegaste a Mayorki? ¿Cómo fue que empezaste a tomarlo? ¿Qué te puedo decir, Laura? La cosa es que un día mi socio me trajo un botecito con una especie de semillas. Me explicó que era chía blanca. Como que me costó trabajo creerle. ¿Y quién iba a imaginar que con todo lo que tiene mi presión arterial empezó a bajar? El estrés disminuyó. Mejoró mi salud de una manera 100% natural. Y que hoy soy un hombre nuevo. Todo gracias a que decidí complementar mi tratamiento con la chía blanca y todas sus propiedades. Este caso es otro caso más de salud que se comprueba que realmente tenemos que tomar la chía blanca, tesoritos. Esa es la fórmula apropiada. Y un aplauso para Enrique, por favor. Y para quienes tienen un tipo de padecimiento, este es el momento de marcar. Marquen ahora y obtengan la original chía blanca con Mayorki. Doctora Gardea, en relación a este caso, ¿qué nos puede usted decir sobre la chía? Sí, Laura. De acuerdo con las investigaciones realizadas en el área de cardiología, especialmente en la Universidad de Arizona, así como en importantes instituciones de México, se ha comprobado que definitivamente la chía es el alimento del futuro. Ya que aparte de sus propiedades nutricionales, es el alimento que más omega 3, 6 y 9 ofrece en el mundo. Lo cual disminuye el colesterol malo, que es el causante de la arteriosclerosis, siendo sano, ya que es de origen vegetal y es sumamente natural. A ver, doctora, vímelo diciendo suave, suavecito, por favor. A ver, ¿para qué nos sirve eso de la omega 3, 6 y 9? Primero, es importante decir que el omega 3, 6 y 9 es un ácido graso que el cuerpo necesita, pero que no genera por sí mismo. Por lo tanto, debe de ser incorporado a través de la dieta. Con la ingesta de omega 3, 6 y 9, fundamentalmente se permite que todos los nutrientes fluyan hacia el corriente sanguíneo y lleguen a donde deben de llegar, sin estancarse en las paredes de las arterias, con lo que se previene la posibilidad de infartos y derrames cerebrales. Por eso la chía es tan potente, porque además nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, disminuyendo el riesgo de padecimientos como artritis, colitis, asma, embolias, hipertensión, diabetes, estrés, pérdida de la memoria e incluso el Alzheimer. Es impresionante, doctora. Si ustedes allá en casita quieren saber más de este maravilloso alimento, que es la chía blanca de Mayolki, pues entonces quédense con nosotros, porque al regresar vamos a ver lo siguiente. Mi peor enemigo, la diabetes. Estaba acabando conmigo. Con Mayolki mejoró mi calidad de vida. Mayolki, la chía blanca, es un alimento envasado a través de un proceso altamente especializado para conservar todas sus propiedades y nutrientes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Arizona comprueban que la chía blanca es la mayor fuente vegetal de ácidos grasos, omega 3, 6 y 9. Contiene proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, los cuales nos ayudan a bloquear el efecto perjudicial de los radicales libres, retardan el envejecimiento y evitan el deterioro de nuestro organismo. Mayolki, la chía blanca, puede consumirse sola o incorporada a otros alimentos. Aporta energía en forma inmediata. Ayuda a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial. Facilita la digestión, mejora el tránsito intestinal y tiene efectos saciante, por lo que ayuda a controlar el apetito. También colabora con el mantenimiento de una buena salud cardiovascular. Ayuda a mejorar la salud del sistema nervioso e inmunológico. Favorece el desarrollo muscular y la regeneración de tejidos. Ayuda en problemas neurológicos y mejora la actividad cerebral. Controla los niveles de azúcar, aportando beneficios para casos de diabetes. Y puede ser consumida por personas de todas las edades. ¿Qué otro alimento nos puede brindar todos estos beneficios? Así que si piensas en comprar la chía que te venden en los mercados, tienes que tener mucho cuidado, tesorito, porque no toda la chía es igual de buena. La chía blanca es un alimento que únicamente se da en ambientes y climas muy especiales, que solo se cosecha una sola vez al año, que es cuidadosamente seleccionada, lleva un largo proceso de sanidad, con unos sistemas muy avanzados. Eso permite conservar todas las propiedades que necesitamos. Y es la única que tiene la mezcla exacta de la más selecta chía orgánica para garantizar sus resultados. Motivo por el que solo existen muy pocas unidades. Por todo esto, tesoritos, no desaprovechemos la oportunidad de mejorar nuestra salud y la de los nuestros, la de los suyos. Llame ahora, no pierda la oportunidad. Mayolki es su salud, ahora. ¿Te imaginas un alimento que te ayude a bajar de peso? ¿Que te ayude a prevenir padecimientos cardiovasculares, de gastritis, úlceras, memoria y que te ayude a fortalecer todo el sistema inmunológico? Pues ahora esto ya es posible con Mayolki, el alimento del futuro hoy. No te quedes sin el tuyo, llama ahora y ordena a Mayolki por tan solo 699 pesos, como lo oyes, 699 pesos. Y porque queremos que tú también fortalezcas tu cuerpo y tu salud, llama en los siguientes 15 minutos y te llevarás tu Mayolki no por 699 pesos, sino que será tuya a un increíble precio especial de tan solo 499 pesos. Escuchaste bien, un mes del alimento más completo del mundo, un mes completo de salud por tan solo 499 pesos. Mayolki es muy fácil de tomar, solo espolvorealo. O si lo prefieres, tómalo con agua. Y verás como el exclusivo polisacárido bucilaginoso cubre las semillas. Y lo mismo hace con las paredes de tu aparato digestivo para ayudarte a controlar la gastritis, la colitis, el estreñimiento y la obesidad. ¿Quieres más? Pues llama en los siguientes 5 minutos y en lugar de llevarte Mayolki para 15 días, te llevarás el doble de producto completamente gratis, para que disfrutes de 30 días de salud por tan solo 499 pesos. Y además te llevarás de regalo el espectacular recetario de Mayolki, totalmente gratis, para que descubras la cantidad de deliciosos platillos que puedes preparar con todo el poder y los nutrimentos de la chía blanca. Si quieres controlar el apetito, los niveles de colesterol, la tensión arterial, mejorar la memoria y fortalecer todo tu sistema inmunológico, no lo pienses, ordena ahora mismo tu Mayolki por tan solo 499 pesos y llévate de regalo el doble de producto y el extraordinario recetario de la chía blanca. No te dejes engañar, la chía de Mayolki no es una chía común, es la única chía blanca con todo el poder del omega que mejorará por completo tu salud. Decídete y... Cambia, cambia, cambia tu vida. Con Mayolki, ¡llama ya! Salud, cambia tu vida. Alegría, cambia tu vida. Equilibrio, cambia tu vida. Bienestar, cambia tu vida. Mayolki. Proveniente de las culturas milenarias, Mayolki es chía blanca, considerada hoy el más avanzado suplemento alimenticio. 100% natural, gracias a su cuidadoso proceso de sembrado y su exclusivo proceso de selección. Mayolki te brinda 4 veces más proteínas, vitaminas, hierro, magnesio, fósforo, fibra, antioxidantes y las más altas concentraciones de omega 3, 6 y 9. Algo que ni la linaza, la fibra, la soya o los multivitamínicos te pueden dar. Si en verdad buscas una solución para el colesterol, la gastritis, la mala digestión, el estrés, los problemas de memoria y el sobrepeso, ¡Mayolki es para ti! Cambia tu vida. Sigamos conociendo los maravillosos beneficios de la chía blanca. A ver, a ver, a ver, allá arriba veo una manita. Oiga doctora, veo que hablan mucho de la chía blanca. Yo compro chía oscura, bueno, la negra pues. ¿Esta tiene los mismos beneficios? Por supuesto que no. La chía que tú encuentras en los mercados, en los tianguis y otros lados, es la chía oscura y no brinda los mismos beneficios, te aclaro. Para empezar, la chía blanca solo se puede cosechar y sembrar una vez al año en regiones muy especiales de nuestro país y en otros lugares de Centro y Sudamérica. Además, la chía blanca tiene un proceso especial envasado en frío que permite mantener las propiedades curativas y alimenticias, sumando sus altas concentraciones de omega 3, 6 y 9 con un alto contenido antioxidante, cuyos beneficios están plenamente comprobados a través de numerosos estudios clínicos. Y una gran diferencia entre esa chía que tú compras y la chía blanca es que la chía blanca genera un polisacárido musinaginoso. ¿Un qué, doctora? Es una especie de gel generado únicamente por esta semilla que recubre las paredes del tracto digestivo. Vamos, es como si tu aparato digestivo se protegiera con una especie de escudo superpoderoso que disminuye la absorción de grasas. El consumo de mayolqui, la chía blanca, es muy sencillo. Se toma por las mañanas y en las noches, y para prepararlo, simplemente se vierte una pequeña cantidad en un vaso con agua. Se revuelve, se deja reposar un par de minutos, y entonces notarás cómo las semillas se multiplican, recubriéndose con un gel, debido a la fibra soluble que contiene. Este es el momento en el que el gel contenido en estas selectas semillas tiene un mayor potencial, ya que evita la asimilación de grasas, ayuda a controlar la acidez existente en el estómago, conocida como gastritis, además de las agruras, el ardor y el dolor. También es útil para restaurar la flora intestinal, ayudando mucho para las úlceras. Y gracias a la fibra contenida en este gel, puede ser usado para corregir problemas como la colitis, el estreñimiento y la obesidad. Tengan mucho cuidado, no se vayan a dejar engañar con cualquier tipo de chía. La única chía buena es esta. Comencé a sentirme muy débil y cansada, y entonces comenzó la resequedad en las piernas y luego en los pies. Esa fue la señal de alerta, había llegado al punto en que la diabetes empezaba a ganarme. Pero de repente esa oscuridad se convirtió en luz, en un rayito de esperanza. Un fuerte aplauso a doña Mari, por favor. No sabes, yo era una persona acostumbrada a mucha, mucha actividad. Teníamos un localito, mi hija, mis nietos, mi esposo, en fin, todo siempre era un trajín. De repente, hace cuatro años, comencé a sentirme muy débil, muy cansada, me mareaba. Y pues la sorpresa fue que mis niveles de azúcar se elevaron en una forma muy, muy preocupante. Tuve que dejar de comer lo que me gustaba. Incluso mi familia dejó de frecuentarme porque, para que yo no comiera lo que no debía. En fin, me empecé a alejar de mis amistades, de mis hijos y pues también de mis nietos. Eso fue lo peor. Y también pues que se empezaron a resecar mucho las piernas y los pies y eso me presionaba mucho. Por suerte, una amiga me habló de Mallorqui, sobre la chía blanca. Yo realmente le creí inmediatamente porque ella se veía muy sana. Hoy llevo seis meses de tomarla y es increíble realmente todos los cambios que he tenido en mi nivel de azúcar y que se ha estabilizado casi totalmente. Sobre todo que he recuperado mucho mi energía. Pues he logrado mejorar gracias a que completé el tratamiento con la chía. Eso fue mi rayito de esperanza. Tú como Mari también puedes vivir este rayito de esperanza. Nada más tienes que llamar para sentirte pleno nuevamente con Mallorqui. La única, la única chía blanca. Estreñimiento, tres veces más fibra que los cereales comunes. Mallorqui. Falta de energía y sensación de cansancio constante. Cuatro veces más proteínas, hierro, magnesio y fósforo que cualquier leguminosa. Mallorqui. Debilidad en huesos y dientes. Seis veces más calcio que la leche. Mallorqui. Obesidad, colesterol, problemas cardiovasculares. Veinte veces más omega 3 que el salmón. Escuchaste bien. Mallorqui. La única chía blanca contiene muchos más nutrientes que la linaza, la fibra, la soya o cualquier otro multivitamínico. Además, ofrece 20 veces más omegas que el salmón, combatiendo los problemas de la memoria, la fatiga y el estrés, pero sin el peligro del plomo ni la contaminación que se puede encontrar al consumir aceite, pastillas o productos derivados de este pescado. Y por si fuera poco, gracias al polisacárido musilaginoso de Mallorqui, se protegen las paredes del aparato digestivo para atacar problemas como gastritis, úlceras y colitis, sin necesidad de ningún tipo de químicos. Mallorqui mejora tu salud de manera 100% natural. Hemos sido testigos de la magia de un alimento que vino del pasado para convertirse en el alimento del futuro, Mallorqui, la única chía blanca, la buena. Bueno, y por último yo quisiera pedirle a nuestros especialistas que nos han acompañado el día de hoy que por favor nos den sus conclusiones. En primer lugar, agradecerle al Dr. Cruz. Al ser una fuente natural de ácidos grasos, omega 3, 6 y 9, antioxidantes, proteínas, vitaminas, minerales y fibra dietética. Esas semillas le ofrecen al mundo una nueva oportunidad para mejorar la nutrición humana. Ahora usted, Dr. Agardea, ¿qué conclusión nos puede dar? Con nuestra tan amplia y rica cocina mexicana, es muy difícil no tener problemas en el estómago, desde gastritis, colitis, reflujo, estreñimiento y todo tipo de aflicciones. Pero hoy, ningún producto puede complementar tan eficazmente este tipo de padecimientos, la disminución de peso, de colesterol, como la chía blanca. ¿Qué más necesitan para convencerse? Marquen ahora y llévenselo. Mayolky, tiene que estar en sus hogares, tesoro. Mayolky, la chía blanca, es un alimento envasado a través de un proceso altamente especializado para conservar todas sus propiedades y nutrientes. Investigaciones realizadas en la Universidad de Arizona, comprueban que la chía blanca es la mayor fuente vegetal de ácidos grasos, omega 3, 6 y 9. Contiene proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales, fibra y antioxidantes, los cuales nos ayudan a bloquear el efecto perjudicial de los radicales libres. Retardan el envejecimiento y evitan el deterioro de nuestro organismo. Mayolky, la chía blanca, puede consumirse sola o incorporada a otros alimentos. Aporta energía en forma inmediata. Ayuda a controlar los niveles de colesterol y la tensión arterial. Facilita la digestión, mejora el tránsito intestinal y tiene efecto saciante. Por lo que ayuda a controlar el apetito. También colabora con el mantenimiento de una buena salud cardiovascular. Ayuda a mejorar la salud del sistema nervioso e inmunológico. Favorece el desarrollo muscular y la regeneración de tejidos. Ayuda en problemas neurológicos y mejora la actividad cerebral. Controla los niveles de azúcar, aportando beneficios para casos de diabetes. Y puede ser consumida por personas de todas las edades. Ellos son nuestros casos de éxito. Ellos son personas que han probado y comprobado realmente los enormes beneficios y resultados que se obtienen con Mayolky. Tesoritos, la única chía que mejora su salud. ¿Te imaginas un alimento que te ayude a bajar de peso? ¿Que te ayude a prevenir padecimientos cardiovasculares, de gastritis, úlceras, memoria? ¿Y que te ayude a fortalecer todo el sistema inmunológico? Pues ahora esto ya es posible con Mayolky, el alimento del futuro hoy. No te quedes sin el tuyo, llama ahora y ordena a Mayolky por tan solo 699 pesos, como lo oyes, 699 pesos. Y porque queremos que tú también fortalezcas tu cuerpo y tu salud, llama en los siguientes 15 minutos y te llevarás tu Mayolky no por 699 pesos, sino que será tuya a un increíble precio especial de tan solo 499 pesos. Escuchaste bien, un mes del alimento más completo del mundo, un mes completo de salud por tan solo 499 pesos. Mayolky es muy fácil de tomar, solo espolvorealo, o si lo prefieres, tómalo con agua, y verás como el exclusivo polisacárido bucilaginoso cubre las semillas. Y lo mismo hace con las paredes de tu aparato digestivo para ayudarte a controlar la gastritis, la colitis, el estreñimiento y la obesidad. ¿Quieres más? Pues llama en los siguientes 5 minutos y en lugar de llevarte Mayolky para 15 días, te llevarás el doble de producto completamente gratis, para que disfrutes de 30 días de salud por tan solo 499 pesos. Y además te llevarás de regalo el espectacular recetario de Mayolky, totalmente gratis, para que descubras la cantidad de deliciosos platillos que puedes preparar con todo el poder y los nutrimentos de la chía blanca. Si quieres controlar el apetito, los niveles de colesterol, la tensión arterial, mejorar la memoria y fortalecer todo tu sistema inmunológico, no lo pienses, ordena ahora mismo tu Mayolky por tan solo 499 pesos. Y llévate de regalo el doble de producto y el extraordinario recetario de la chía blanca. No te dejes engañar, la chía de Mayolky no es una chía común, es la única chía blanca con todo el poder del omega que mejorará por completo tu salud. ¡Decíbete! Cambia, cambia, cambia tu vida. ¡Con Mayolky, llama ya!